Este es Guantan y Aullo 14 Si no te has maquillado en Guantan No llegaste a ser remoto Ahí está la juventud carnavalera de Guantan y Aullo Lo mejor es el carnaval de Guantan 100% pero lo único que hay en todo es Aullo Gracias Esta es la casa de la familia Velázquez Mauricio Este es Guantan La familia Guerrero Están dando la mayordoma sublutana Espero también Con cariño Espero que lo reciba con mucho aprecio ¿Qué familia es? Guerrero, Guerrero Zárate La familia Guerrero A la luna para ahorita más Aquí no te meto Morreno te cuida Activo el corazón de Guantan Morreno de oro Este es JLV En el cuarto día de carnaval En el hermoso pueblo de Guantan Y Aullo Guantan Trabajar ¡Gracias! 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 En la casa de la familia ¡Warihuamanlazo! ¡Gracias! ¡La familia Matos Guari también! Amigas, felices la gente. Gracias por todo, es el único día de fiestas, nos hemos divertido, como solo en Guantá uno se divierte. Es que estuve año pasado ya, ya conozco. Se despide con ustedes. Chao.